El municipio de Queréndaro y la Universidad Virtual de Michoacán suscribieron un convenio para brindar educación a más de 50 jóvenes de este municipio que no tienen posibilidades económicas para estudiar en otras instituciones. Es muy importante porque hay muchos jóvenes que terminan su bachillerato y muy pocos vienen aquí a Morelia a seguir sus estudios. A través de unidades en línea de educación superior, la Universidad Virtual de Michoacán ofrece estudios a 1.068 jóvenes de 40 municipios. Aquellos alumnos potenciales que quieren estudiar en nuestra universidad tienen acceso a internet y a una computadora totalmente gratuito. Eso es en cuanto a los ayuntamientos. El rector de la Universidad Virtual, Juan Manuel Ayala, dijo que hasta el momento vía internet se apoya a la población que desea estudiar de una manera sencilla y práctica. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.